Publicidades Jarrito Mix, la marca de los éxitos El que rifa, en México y USA Muy buenas noches, aquí iniciamos La familia poderosa Jarrito Vamos a bailar sabrosos, lo que se llama la segunda de la verdolaga, sí señor A toda la gente de las lagas que nos acompaña, buenas noches Jarrito La familia poderosa Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a la pista señores, todo el mundo Instructor Aquí inicia el sabor Bala, 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 bala Y que se motive la banda Instructor El poderoso de la cumbia Venga ese sabor Y nos cuide El poderoso de la cumbia Sonido destructor Toda la familia poderosa dice 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 Toda la familia poderosa dice